Y, Yamal, oye, tú has querido un asa desde que usabas pañales. No dejes que Lucio se acabe con tu sueño. Lo que digas, André. Sabes, hubo un tiempo en que papá te hubiera llamado, nenita, y te hubieras ido llorando con la tía Carol. Creo que ya no eres esa persona. Mira esto. Mamá y André me tienen apoyando a Lucio y a su caridad. Como siempre. Algunas cosas nunca cambian. Hola, Becky. Hola, Michael. Yamal. Yo trabajo en el servicio de banquetes. Pero digo, si eso no te agrada... No, no, tranquilo. Es un buen evento. No quiero que lo pierdas. Vamos a discutir ese asunto de Chase One. Becky. Porque nunca... De acuerdo. Te veo luego, Michael. Adiós, Becky. Vi un video de ese evento publicitario que hiciste hace unas noches. ¿Sí? Lucio se veía con ganas de golpearte y noquearte. Es muy retorcido y todos los políticos quieren que caiga. Tengo un descanso en unos minutos. Si quieres charlar. Pero si no, está bien. Si quiero, Michael. Mira este lugar. No ha cambiado ni un poco. ¿De cuánto nos conocimos? La recuerdo. Fue una de mis primeras presentaciones reales. ¿Y no le dijiste a nadie de tu familia? Claro que no.